Como primer punto quisiera agradecer al senador Ricardo Monreal, incluso también las palabras que dio Gerardo Fernández Noroña y referirme, por supuesto, desde aquí rendirle un homenaje y expresarle nuestra gratitud por lo que hizo en vida el exsenador Luis Walton Aburto, exintegrante de este poder, de esta Cámara y exdirigente nacional del movimiento en el que militamos. Gracias a lo que hizo Luis Walton, hoy muchas y muchos podemos estar aquí y gracias a su siempre entregada y a su siempre comprometida militancia y dirigencia política en Movimiento Ciudadano. Una gratitud a Luis Walton de parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esta es una reforma que votamos a favor, en la que coincidimos. Sé que hay bastante desinformación en redes, incongruencia, inconsistencia. No estamos limitando que los jóvenes de 21 años o determinando o de 18 años o prefigurando que vayan o no ser legisladores. Hay dos maneras de entender la Constitución. Quienes somos progresistas entendemos la Constitución como la posibilidad de ampliar derechos, no de restringirlos. Y me parece muy importante que se sigan ampliando derechos. También creo que se debe de analizar una iniciativa que desde hace varios años hemos presentado en la Cámara de Diputados, se ha presentado también aquí en el Senado de la República, de que los jóvenes a los 16 años pudieran votar. Esta es una iniciativa que tiene que ver con el ser votados, ser votadas, pero creo que para construir cultura cívica, para disminuir en el mediano y en el largo plazo el abstencionismo, necesitamos construir ciudadanía y necesitamos permitir que desde más temprana edad los jóvenes y las jóvenes voten. Y también es una oportunidad para reflexionar sobre la generación a la que va dirigida esta iniciativa. México tiene que dejar a un lado el tema del adultocentrismo y darle respuestas a una generación que va a enfrentar precariedad en el acceso a la vivienda, en el acceso a la educación. Es contradictorio que digamos que los jóvenes y las jóvenes de 18 años pueden ser diputadas y diputados, pero que siete de cada diez jóvenes en México en ese rango de edad no puedan estar en la universidad. Es contradictorio que digamos que pueden ser diputadas y diputados, pero que les demos la espalda en actividades sustantivas como el deporte, que disminuyamos el presupuesto año con año durante este sexenio a cultura, a deporte, a educación, media superior, a superior, que estén en el abandono las universidades tecnológicas y que haya una política de desmantelamiento generalizado de oportunidades para las jóvenes y los jóvenes. Y por eso creo que la manera de darle continuidad a esta reforma que hoy celebramos es teniendo una perspectiva de justicia intergeneracional que sea transversal a las políticas públicas y a las iniciativas que impulsamos. Gracias por el espacio. También a mi compañero Rodrigo Samperio, coautor de esta propuesta, de esta iniciativa, que cerraría con eso, reconocerle a él, a los jóvenes, a las jóvenes en movimiento su apoyo incondicional a causas como esta. Gracias, presidenta. Gracias, diputado.